Ahorita estamos en preparación de actividades, ¿verdad? En lo que es la parte de la siembra de lo que son 3 hectáreas de frijol, ¿verdad? Bueno, en total de las hectáreas que presentan lo que es la parte de la sección de granos y cereales a la cual pertenecemos, tenemos alrededor de lo que son 30 hectáreas, la cual se distribuye en diferentes cultivos, ¿verdad? Bueno, ahorita estamos en preparación de tierra para lo que es la siembra de semillas de frijol o siembra de granos de frijol. En este caso, pues, tenemos alrededor ya preparadas, tenemos 6 manzanas de frijol para la siembra, ¿verdad? Siembra de frijol. Bueno, tenemos como lo vamos a hacer escalonadamente, ¿verdad? Porque no contamos con el recurso de los estudiantes, ¿verdad? Que le dan esa parte, ¿verdad? De producción. Entonces, solo vamos a sembrar 3 y luego vamos a sembrar otras 3 escalonadamente. Bueno, este, contamos con un sistema de riego, ¿verdad? El cual, pues, es vital para lo que es la producción y, pues, la universidad cuenta con eso, ¿verdad? Y que ese es un punto muy importante, tener agua dentro de lo que es la parcela, ¿verdad? Entonces, contamos con este sistema de riego que es muy eficaz. Tenemos que producir, ¿verdad? Tenemos que producir y esto, pues, es muy importante debido a que esta sequía, pues, creo que se van a alargar y, pues, usted sabe que el cambio climático es un factor a considerar, ¿verdad? En todo, no a nivel nacional. Gracias.